ESPN, 18 de julio de 2018, 17 El Villarreal informó en su página web que será hasta el próximo viernes cuando Miguel Lallún se integre al plantel para que posteriormente sea presentado ante los medios de comunicación, misma que será transmitida en internet por el club. El mexicano vivirá su segundo semestre en el fútbol español, pues en el cierre de la temporada pasada estuvo en las filas del Sevilla, donde disputó 18 compromisos, en los que hizo dos anotaciones, tal vez la más recordada será la que le marcó al Real Madrid. Lallún llega al Villarreal a sus 30 años de edad, luego de que el submarino amarillo lo firmó por tres temporadas tras su paso por el Porto, con quien estuvo dos años y medio antes de llegar a préstamo para el cuadro sevillista. Será el sexto mexicano en defender los colores amarillos en el fútbol español, pues anteriormente lo hicieron Antonio de Nigris, Guillermo Franco, Javier Aquino, además de los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos.